Víctor Alonso, quien esta mañana nos lleva a conocer la Catedral de Santiago de Chile. Vamos a verla. Vengas en tus hijos, siempre van a tener secretos, siempre. O sea, yo no conozco a alguien que no le tenga secretos a sus papás. O sea, y en general... Yo no, papás. Primera mentira. No, pero sí, o sea, revisa, por ejemplo, amistades, conductas, horarios. O sea, que vas a llegar a tu casa, que haces los días de semana, en tres semanas. Y también los jóvenes, o sea, como que tratar de... O sea, si tú ves que tu hijo está así, pues tratar de llevarlo con alguien que lo pueda tratar clínicamente como debe ser. Que ayuda. Y si tú a lo mejor estás sintiendo como todo esto, pues tratar de pedir salud. De pedir salud, pero que nada bueno todo. Exacto. Pues ahí está este documental en donde Justin Bieber va a seguir seguramente revelando cosas de su vida personal. Lo importante es que lo dejó. Eso es lo más importante. Es que hay salud. Exactamente. Eso es lo importante, Gina. Bueno, hay otros temas de la... Hecha de películas. Éxitos. Bueno, pues ahí está la información espectacular. Muy bien. Bueno, pues cambiemos de tema porque veamos a este hombre en un estacionamiento en Locust, Carolina del Norte, Estados Unidos. De manera increíble. Me encanta hacer la vida. ¿Qué tal? Sí. Probabilidades que te pases. Cuando no te toca, aunque te pongas. Y cuando te toca, aunque te quites. Oiga, vamos a ver ahora la terrible acción de este ladrón. ¿Qué? Bordo de un subtudo. Se acercó una dama que caminaba en la calle y le... Todas las 10, casi con 23 minutos de la mañana y estamos en Expreso a la mañana platicando del clima internacional. Y bueno, para Napa Valley, allá en California, Estados Unidos, se espera cielo despejado con una temperatura de 4 grados centígrados. A pesar de que está despejado el clima, pues mira, Napa Valley, ahí en California, 4 grados, oye, qué frío. Bastante frío. Bastante frío, ya. Y para Kigali en Ruanda se espera el cielo con tormentas y eléctricas dispersas, una temperatura de 21 grados centígrados. Kigali, síguela Kigali. Kigali, Kigali, Kigali en Ruanda. Kigali, Kigali en Ruanda. Kigali, Kigali en Ruanda. Pero 21 grados está perfecto. Está rico, está fresco, no caluroso. Fresco, sí, bueno, no perfecto más. No hay frío, está fresco más. Más calurosito me gustaría, pero está mejor. Está muy bien, muy bien. A ver, ¿cómo es bien? Y para Venecia, Italia, se espera cielo soleado con una temperatura de 13 grados centígrados. Oigan, eso hay que han sufrido el año pasado diversas inundaciones, ¿no?, debido al calentamiento global y muchas cosas. Allá en Venecia, Italia, una ciudad de muchos romances, las goles, las pastas. Muchos. Ahí es del romance pasea la comida, el romance con la comida. Pero sí, también hay, pero muchos allá entregan el anillo para comprometerse con su pareja. ¿Tú irías a ti? ¿Te hubiera gustado? Sí, prefiero, la verdad, este, Xochimilco. Ay, ay, ¿por qué? No, está más padre. ¿En vez de Italia? ¿Qué tiene Italia que no tenga nuestro México adorado? A ver, las flores de Xochimilco. Pues el vino, las pastas, las pizzas. Ay, las manzanas caramelizadas, los elotes, las quesadillas de Huitlacoche. O sea, si a ti te regalan un viaje, ahorita, ¿qué dijeras? Hay dos opciones, Xochimilco o Italia. Eh, me voy. Porque ahorita estamos con todo. Si me lo regalan, me voy a Italia, claro. Ah, bueno. Sí, sí, pues sí, obviamente. Hay que recordar a la gente quejarse del frío. No, me voy a la mitad, Luis. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, qué bonitas colitas el día de hoy. Gracias. Y son dos. Hoy en un miércoles 5 de febrero de 2020. Fecha muy importante, ¿no? Muy importante, Luis. Coméntalo, a mi cabrera. Comentábamos que hoy se festeja, pues, la Constitución de México, que Querétaro es casa, es cuna de la Constitución. Porque ahí se firmó en 1917 en el Teatro de Iturbide, que ahora es el Teatro de la República. Ay, ay, ay. Que todos mexicanos estamos felices, ¿verdad? Por razón estás bien constituida, mi querida. Yo, claro, siempre. Vámonos con la información. Bueno, pues, nos vamos a Alemania, donde las fuertes lluvias de los últimos días han ocasionado que sube el nivel. Muy buenos días a todos. Es miércoles, Mashin, ya estamos a la mitad de la semana. ¿Qué es miércoles? ¿Qué? Bien, miércoles 5 de febrero, con obliguito de semana. Eso. ¿Qué le gusta? Ya ves. Luego Esteban nos regaña que lo decimos, pues, si aquí lo piden, ¿no? Sí, pues, si les gusta, hay que darlo, tal, les gusta. Oye, te cuento que en Sudáfrica un babuilo raptó a un cachorro de león. ¿Dónde he visto estas personalidades antes? ¿Dónde las he visto? Ya, ya las conoces, ya las conoces. Ya las conocemos, algo así. Bueno, es el momento del Waze Despresso de la mañana, una aplicación que le sirve a todo el mundo de hoy. Así es, o que va a manejar. Aquí estamos viendo las arterias del tráfico, mi querido Ulis. Uy, ve nomás, está increíble. ¿Dónde estamos ahorita, mi querísima Anita? En este momento nos encontramos en Avenida Oceanía, Venustiano Carranza, porque hay un accidente mayor, no es cosa sencilla. Exactamente. Está ocasionando estragos, complicaciones viales, una velocidad de 13 kilómetros por hora. Ahí está. Justamente ahí en Avenida Oceanía. Y bueno, se escuchan claxonazos, el ruido, pues es la desesperación de la gente por querer llegar a su trabajo, a la escuela o algún compromiso físico, no sé, un hospital o alguna emergencia. Imagínate, ¿no? Sí, bueno, esto ya en Venustiano Carranza, pero en el circuito Bicentenario, Avenida Río Churubusco en Iztacalco, hay un choque menor. Sin embargo, esto ocasiona en las calles aledañas, como la calle 47, que se vaya rezagando la gente y acumulación de vehículos en las vías. Encima de todo, mira, por acá están arreglando también, entonces está muy cerca del accidente, así que... Por ahí, por el Palacio de los Rebotes, miren. Justamente, Miulis, ahí está. Creo que hay un gran evento. Bueno, pues tenemos más complicaciones en la Ciudad de México, así que por favor, paciencia, dijo la ciencia. Ustedes, con orden, ecuánimes, como diría el Bordolfo Geratino, ecuánimes, ecuánimes, y ahí... Qué cejas, ¿verdad, de ese señor? Qué cejotas, ¿no? Es CJ1. Así es. Bueno, pues... ¿Nos vamos a dónde? Pues nos vamos a los deportes, que nos tienen mucha información. Orgúne 35 años, Cristiano Ronaldo. Alonso Cabal. Alonso. 51 de la mañana, estamos de vuelta en Expreso de la mañana y es el momento del clima nacional. Nacional, señores, y este día el Frente Número 38 se desplazará sobre el norte y noreste de México e interaccionará con un vórtice frío que se extenderá sobre el norte del país y con arrastre de humedad de la corriente en chorro, lo cual provocará chubascos y fuertes rachas de viento sobre los estados del norte, noreste, occidente y centro del país, incluido el Valle de México, Miulis. También existen condiciones para caída de nieve y o agua nieve sobre las sierras de Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León y Nuevado de Colima, perdón, así como descenso de la temperatura sobre el noreste de México. Y para la noche se registrará evento de norte con rachas superiores a 60 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura sobre el litoral de Tamaulipas y por otra parte se esperan vientos del sur surada en el oriente sureste y la península de Yucatán. Y bueno, para el Valle de México se espera cielo medio nublado, lluvias aisladas en la Ciudad de México y lluvias con intervalos de chubascos en las zonas del Estado de México con ambiente templado por la tarde. Así es que va a estar medio nubredón, salgan con sus paraguas, con sus impermeables. Cuidaditos. Van a pasear a lo que sean camioncito, cubiertitos, tapaditos, ¿no? Sí, muy bien. ¿Vamos a ver las máximas? A ver, venga de ahí. Comentemos las máximas en el centro del país. Zacatecas con 14 grados, Aguascalientes 19, León 21, Guanajuato 19, Morelia 21 grados, Colima 27 grados, Guadalajara, Los Tapateos con 20 grados centígrados. Y en San Luis Potosí 21 grados la máxima, Querétaro 23, Ciudad de México 21, Toluca 16, Acapulco 30 grados. Y vamos a cerrar con Pachuca 20 grados, Tlaxcala 22 grados y Puebla 21 grados centígrados. Ahí está. Ya subiendo un poquito las temperaturas, hoy en el Valle de México, centro de la República, va a estar con chubascos. Así es, mi Ulis, bien dicho. Y ahora nos vamos en Yucatán. En Yucatán, el tapir centroamericano se ha convertido en una especie en peligro de extinción. Así que cheque los detalles, por favor.